Gabriel González es DJ Gatomix El final son para las personas que queremos y no se importa Zapatear Zapatear Vamos a zapatear Que la fiesta ya empezó y no vamos a parar Bueno, vamos a saltar, bailar y gozar con este querido y bello, muñecazo, el mix y un galo, ahora Alza, alza, alza la mano Cholla patita, salta, cholla patita, ahora Sur, sur, sube la mano Cholla patita, salta, cholla patita, ahora Si amanece hoy lloviendo porque no saldría el sol Si este día viene noche porque el banco se ha de llevar Para un corto hay una corta mano A un corto hay una corta mano Entre fe En el lado Si para un roto no faltará cualquier rejig Ottawa Así habrá sido mi suerte de quererme Me amaba más que vos Del otro lado, el otro año yo dejé Para la linda gente Y para que baile mi amorcito Eres la prenda más linda amorcito, mi amorcito Te amaré toda la vida En las buenas suenas, madre Cuidado, mojito Y para que goce la gente... Rebozo colorado para salir Rebozo colorado para salir Y arriba, bajo, ando buscando otro cariño me voy a quedar Cantando alegre yo me enamoré Y bailando juntos Yo te juro que te voy a adorar la vida Pensé que tú me amabas como yo te amo aquí Yo me marcho de tu lado para no volver jamás Si no me han acompañado Prefiero estar lejos Prefiero estar lejos Si no me han acompañado Que no quiero separarme nunca más de ti Que no quiero separarme nunca más de ti Por, 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 por Por que sufro mucho Por que me haces falta Ni tu amor Un día cogí el castellino, lloré todo el castellino No sé por qué yo me enamoré, yo me enamoré Y quiero con mi cariño, mi amor, me engañaste Soy triste que deje, cuando te fuiste pequeño No sentiré lo que está mal Este pobre corazón, este pobre corazón Sufrir y no por tu corazón A la vida de mi vida, cuéntalo, que por razón de otro querer Báilalo bajo Ay, 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 mi corazón ¿Por qué te sientes vivaz? ¿Por qué te sientes vivaz? Si es pobre Para los que no saben Este es el cariño grande Venga la alegría Ay, 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 mi corazón ¿Por qué te sientes vivaz? Deja que yo verás Y estoy muy arrepentido ¿Qué necesitan la enferma? ¡Salud! ¿Qué necesitan que no baila? ¡Baila! Quítame las penas No quiero sufrir Con un malamor Que ya me pagó ¡Baila! 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 Hoy quiero tomar Que no venga más rico Quiero olvidar Rosita Cajamarca Ay cuando vengo no más vengo Ay esa braspa porque tengo tu yaya Ya decido Álvarez Con sentimiento Venga a la DJ Inusional en casa en mi hora No ha pasado nunca Una decisión más amada Yo soy hija de la malva Yo soy hija de quien se acuerde de mi Ay mi que hay Hoy a mi no hay amor Y ahora solo queda siempre tanto a ti Mi amor no me dejes Mi amor no me dejes así Ay cuando vengo no más vengo Ay es lo único que tengo Mi amor no me dejes así Ay la casi miro Compadre Chavacita en la par y goce Mi amor no me dejes así Mi amor no me dejes así Compadre Mateo Más 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 Más